Sukkot, a diferencia de Pesaj y Shavuot, presenta un aspecto de dualidad. Por un lado, se ubica en el eje de las tres fiestas de peregrinaje vinculadas con el proceso de la salida de Egipto, involucrando así una dimensión nacional e histórica específica. Y por el otro, se vincula al eje de las festividades de Tishrei, que revisten un carácter universal. En Rosh Hashanah celebramos la creación y en Sukkot volvemos a ella a través de nuestra relación con la naturaleza, sobre todo con el pedido por las lluvias. En las plegarias decimos, Ufrosa leinu sukat shlomeha, sukat rajamim beshalom. Extiende sobre nosotros la sukat de tu paz, la sukat de tu misericordia y paz. La sukat nos contiene, nos envuelve y devuelve al lugar de nuestra humanidad para pedir por la humanidad toda. Las lluvias caen para todos.